Muy buenas majetes, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Minecraft Y bueno, ¿qué vamos a hacer durante el vídeo de hoy? Pues voy a construir un castillo de oro para enfrentarnos finalmente a algo que creo, a lo mejor me aventuro demasiado Pero creo que no habéis visto hasta el momento Y es una horda de animatrónicos titanes, ¿vale? De Five Nights at Freddy's, pero titanes enormes Yo creo que están bastante espectaculares, ya los he visto Y son muy, muy guapos Así que bueno, como digo, espero que lo apoyéis con un like si os gusta la idea De hecho, es algo que me comentasteis vosotros en un vídeo anterior de castillos Y me ha parecido muy buena idea, así que bueno, pues me he decidido a traerlo por aquí Gruñona, gruñona y sus plumas, ¿cómo no? Vale chicos, pues nada, como veis ya tengo algunos materiales preparados, ¿vale? Así que vamos a empezar con el castillo Como digo, diferentes bloques de oro que vamos a utilizar Unos paneles de... son chinos, ¿vale? No sé, esto de medieval, el oído castillo no tiene mucho, pero bueno Es por darle un toque diferente Y aquí, pues, la armadura y armas que utilizaré Una vez finalice el castillo, ¿no? Y ya nos enfrentemos, pues, a los animatrónicos También he de decir que tengo aquí misiles nucleares Puesto que los animatrónicos titanes Tienen muchísima vida Así que bueno, la única forma es a base de misiles A lo loco Así que nada chicos, ahora sí que sí De hecho voy a colocar de día ¿Vale? Para tener más tiempo ¡Uy! Voy a estornudar Madre mía, en pleno vídeo, es que increíble Vale, parece que se me han ido las ganas Vale, vamos a hacerlo con este bloque ¿Vale? El castillo Y algunos detallitos Pues los haremos con... Con otro bloque, ¿no? Con otro bloque, pues, para hacerlo un poco diferente También he pensado hoy Como día así... Eh... Diferente Voy a colocar una especie como de torres A los laterales Mmm... No sé Rollo castillo ¿Vale? Eh... Ya veremos como queda A lo mejor queda fatal y lo quito Pero bueno, en principio yo creo que puede quedar guapo Así ¿Vale? Por hacerlas un poco diferentes Y el marco Creo que lo vamos a colocar De este bloque Así ya le vamos dando pues un toque diferente Como veis Ahí está, genial Entonces chicos Pa, 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 pa ¿Cómo hago el resto? No sé, no sé Va a ser un castillo de oro Pues bueno Vale, pues nada Continuamos colocando por aquí bloques Ahora haré los orificios de las ventanas Por las cuales pues veremos a los animatrónicos Es que los voy a ver de todas partes Porque es que son muy, muy grandes Y son los auténticos animatrónicos ¿Sabes? Que los vais a ver Son todo guapos Por cierto Creo que además Los animatrónicos titanes Creo que Eh... Los voy a sacar acompañados de animatrónicos pequeños Como si fuesen Eh... Digamos que los Como que los secuaces, ¿no? Lo... Yo que sé Que como los hijos De los titanes Para que me entendáis No es exactamente así Pero bueno Yo me entiendo Vale, vamos a colocar esto por aquí Por cierto La puerta esta no me gusta Vamos a colocar ¡Uh! Esta puerta queda bastante guapa, ¿verdad? A ver Vamos a poner los paneles Bueno, bueno, bueno Espérate Espérate Que esto queda Más bonito de lo que yo pensaba De hecho me gusta mucho Muy bien Oye, por cierto ¿Cómo estáis pasando el domingo? Eh... Ahora mismo diréis Pues viéndote a ti Si te estamos escuchando Es que te estamos viendo Bueno, puede ser Espero que estéis disfrutando del vídeo, ¿eh? Y de los demás vídeos Porque claro, imagino Esto es algo que El último que comenté por Twitter Lo he comentado Mientras construyo Que obviamente pues Veis a muchos youtubers, ¿no? Veis a mucha gente No solo obviamente a mí O a yo que sea O cualquier otro que os guste mucho Sino que Eh... De hecho El problema que yo veo actualmente Es que La gente Y esto también incluyo A gente que estará suscrita a mi canal, ¿eh? La gente Realmente les gusta A lo mejor Diez youtubers Oye, no queda mal, ¿no? La fachada Se ve bonita A lo mejor les gusta Y ven habitualmente A diez youtubers Pero sin embargo Están suscritos A doscientos canales Y claro Eso supone Que la mayoría de canales Hoy en día Están notando Una bajada Bastante importante En visitas O incluso en Suscripciones Por básicamente esto, ¿no? Porque claro Mucha gente que se suscribe Luego realmente No ve los vídeos Y eso luego Pues se nota, ¿no? En las visitas Y en todo Eh, no sé Lo comento Y yo que sé Los que estéis suscritos A mi canal Que realmente No veáis el contenido Pues yo os invito Yo que sé A que de verdad Pues no sé Si hay otros canales Que veis más a menudo O que no os gusta Lo que subo O lo que sea Pues bueno Imagino que si no os gusta Directamente no estaréis viendo el vídeo ¿No? Pero bueno Ya me entendéis, ¿no? Que siempre Mi consejo Y es lo que yo intento aplicar También a mí mismo Mira, por el lleno Apoya lo que digo Que veáis Aquello que os gusta Y que os suscribáis A aquellos canales Que os gustan Nos entretienen Y no sé Os hacen pasar un rato guay ¿No? Es mi opinión Vale Yo lo comento Y luego cada uno Que haga lo que quiera Pero vamos Creo que sería lo más normal Vale Pues nada Colocamos todo el techo Si os parece De hecho vamos a entorchear Pues ahora colocaré El tema del Del Ya lo diré Bueno, bueno Esto es joven, macho Y no me salen las palabras, tío El trono El trono Oye, tú de verdad Me he quedado así en blanco Como que 10 segundos El trono Que no me salía Vale, colocamos estas entorchas Por aquí Eh, y por aquí delante Y ahora colocaré No, es más Es más Esperaos He dicho que iba a colocar Por aquí una zona Y de hecho Creo que la voy a hacer Vale Y la vamos a hacer Para que quede Bueno, sí La voy a hacer Totalmente con este bloque Vale Vais a ver Dos por allí Vale Dos por aquí Ok Pensad que esto simplemente Es a modo decorativo No es que sea funcional A ver Si podré venir por aquí Yo creo Pero vamos Que ya me entendéis ¿No? Vale Para que se vea bonito Y se vea aquí Como una especie De torres ¿No? De torretas a cada lado De Del castillo en sí La zona superior Como veis Ya finalizada Así queda actualmente El castillo Creo que es un castillo De oro ¿Quién no querría Un castillo de oro así? Uy, ¿te imaginas Tener un castillo de oro Pero completamente de oro? Tiene que ser bastante Espectacular ¿Verdad? Bueno Pues hecho esto Creo que vamos a colocar Las escaleras En el interior Eso es algo Que hay que hacer Sí o sí ¿Vale? Así digamos Que también resaltan Un poquito Es verdad De hecho El color de oro Básico de Minecraft Pues no lo he utilizado Para prácticamente nada Pero bueno A ver Y vamos a colocar Los estandartes Bueno No hay estandartes amarillos Hay muy pocos colores Pero Creo que los voy a colocar Así en marrón Y se acabó A ver Como queda esto así Vale chicos Bueno lo voy a hacer así Ok Y yo creo que Más o menos Pues bueno Hace el efecto de castillo ya Y esto Ahora sí que sí es un castillo ¿Eh? Lo veis y dices Hombre esto ya es otra cosa Mariposa ¿Vale? Pues nada chicos He hecho todo esto Yo creo que no me dejo Nada del otro mundo Bueno sí La decoración interior Pero bueno Me refiría Al exterior Bueno los pinchos Que colocaré Luego al final ¿Vale? Ya sabes que los coloco Siempre al final Gruñona Mira ¿Sabéis qué? Vamos a quitar a Gruñona De aquí ¡Eh! Y la rienda Hemos perdido la rienda Pues que bien A ver Gruñona Te me quedas por esta esquina Que no quiero que te pase nada malo ¿Vale? Que siempre la dejo en el centro Pero prefiero que esté allí en la esquinita ¿Vale? Y entonces hecho esto Vamos a hacer la decoración Vamos a colocar por aquí Pues el trono De hecho he pensado Que os parece No pega mucho ¿Vale? No pega mucho Pero creo que puede quedar guapo Que decore con alguna cosita De Five Nights at Freddy's Mmm De hecho lo voy a hacer Aunque no pegue demasiado Pero bueno Creo que queda curioso Así que venga Vamos a ello Vale chicos Pues ya hemos cogido algunas cositas Como veis Decorativas Y creo incluso Que puede quedar muy muy guapo Colocar el suelo En tonos así como cuadrados De Five Nights at Freddy's ¿No? Así que bueno No es necesario ¿Vale? Alguno dirá Bueno no es necesario esto No es necesario Esto lo hago simplemente pues A modo estético Porque no sé Me gusta que quede lo mejor posible ¿No? Que quede chulo Y yo me lo paso bien construyendo Y bueno Así que nada Espero que no os moleste Vamos a colocar todo este suelo Y a ver que tal queda Y luego pues con la decoración Le metemos caña Ok Pues así queda La verdad que creo que queda muy guapo ¿Verdad? Me encanta como queda el suelo este Con el no sé Todo así en oro Eh Queda muy muy guapo A mi parecer Y nada Vamos a colocar la zona del trono Hoy en lugar de trono ¿Qué os parece si colocamos esto? Creo que se me hace Se me hace Se me hace de noche Se me hace de noche otra vez Así que vamos a colocar esto por aquí Y creo que hoy Fijaos Hoy nuestro trono va a ser Uy Espérate A ver si podemos colocarlo Oye ¿No se puede colocar? ¿En serio? Ahí está Hoy va a ser nuestro trono La silla del Vigilante de seguridad De hecho No sé si me puede llegar a sentar Bueno No Pero no hace falta No importa Que no nos vamos a sentar Ya ves tú Vale Mira con mi ventilador Eh Mi Coca-Cola Que la tengo aquí por cierto también Y algunas cositas Que me van a Uy mira Y una telaraña aquí Bueno Espectacular Pues nada chicos Ahí está eso Vamos a colocar por aquí Unas máquinas recreativas Puesto que creo que pueden quedar también Bastante bonitas Que era un castillo un tanto extraño Pero yo creo que está guapo Vale chicos Pues yo daría el castillo por finalizado Así que si os parece Vamos a dejarlo ya todo Ah Y vamos a colocar los pinchos Y nada Empezamos con el apocalipsis Cogemos toda la equipación Que tengo por aquí La armadura de constructor Que me la tendría que haber puesto Cuando estaba construyendo Y no ahora Porque si es la de constructor Pues no sé Pero bueno en fin Que más da Vale Unas cuantas armas La espada si acaso la necesito Y los misiles nucleares Así que nada chicos Uff Comenzamos Bueno este tonto ¿Dónde va? Mira 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 Es que ni llegas a tocarme Mira aquí me quedo Aquí me quedo Vamos Ven Ay pobres Es que nada Es que es un zombie Nada para más Míralo Ala muerto Vale chicos Sacamos A los animatrónicos titanes Ok chicos Pues como veis Ya empiezan A salir todos Y ahí tenemos A los animatrónicos titanes Que son realmente gigantescos Hay algunos pequeñitos por aquí Que están Acompañando a los grandes Pero fijaos Que bestialidad chaval Son enormes Vale Ahora iré a por ellos Vale Primero de todo Vamos a acabar con esta gente Que viene como que muy a saco Pero fijaos Que guapos están los titanes La verdad que me encantan A ver Vamos a ir matando Dios el volumen Creo que lo tengo muy alto Vale Perfecto Matamos primero de todo A los pequeñitos Y luego nos vamos a por los titanes Que de hecho nos va a costar Bastante matarlos Pero bueno Ah no Estoy disparando Estoy disparándole al maniquí Que he puesto yo Sabes que soy medio tonto No sé de que son Ok Me voy a comer manzana dorada Uy Me he puesto nervioso ahí Y vamos a bajar No sin antes hacer un A ver un momentito Vamos a hacer por aquí Un spawn point Para Yo que sé Si muero Pues con Aparecer aquí En el castillo ¿No? Spawn point colocado Estoy escuchando algo Quejarse de una forma Que da bastante Asquito Espérate que quiero Vamos 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 ¿Qué es esta cosa Que se queja como si se Hace Como si se estuviese muriendo O algo Vale Perfecto Ese lo explotamos Genial Mucho cuidado Voy a hacer una cosa Y es cerrar la puerta Puesto que no quiero Que nadie Nadie entre en el castillo Y me mate a A gruñona Eso no lo queremos Nunca en la vida A ver Mucho cuidado con los pinchos Míralo Sabía yo que alguno habría por aquí Espérate tú que me acerque ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, bueno Espérate Que me pega Me pega de lejos Aléjate, aléjate Vale Ya os digo chicos Que con los titanes No hago nada con las armas ¿Eh? O sea Me refiero con estas armas Que tengo ahora mismo Con estas no hago nada Tío Es que Tengo que ir a A Espérate Me estoy poniendo nervioso A misiles no crear Chicos Cómete eso Les doy con la espada Les doy con la espada Seguramente voy a morir ¿Vale? Pero bueno Mira, es que me pegan Me pegan a distancia además Ojo, espérate No, un creeper no Un creeper no Fijaos que hay un Hay un titán Endo O sea Un esqueleto ¿Sabéis? Madre mía Que locura, chaval Vale, espérate Vamos a comer manzana Eh, me van a curtir Pero me la juego Vamos a ver Tú Dios, es que me lagué Y todo, eh Me lagué y todo De lo grandes que son Te reviento No es que muero Es que muero Es que no puedo No puedo No puedo acercarme a ello Chicos Es imposible Gruñona Dame tus fuerzas Dame tu apoyo moral Toma En el pecho Olo, que sí, que sí Que le damos Vale, vale, genial No, no Bueno, ese creeper Bueno, bueno, bueno Espérate Que me enchufan Por los dos lados Bueno, pero Me queréis dejar en paz Un rato Vale Comeos eso Ahí está Toma, en todo el pecho Chaval Perfecto, tío Me gusta, me gusta Alendo Vamos, buenísima Que no me toque Es que me pegan a distancia Pero vamos a ver Toma eso Vale Uh, le he reventado el puente He destrozado Mira, en toda la cara Vale, chicos Vamos eliminándonos Menos mal que son tan grandes Que son como que medio tontos Y a no ser que yo me acerque Fijaos, el endo es guapísimo, tío Mira que Freddy, tío Es enorme Toma, en tu cara No, no me mates Toma, chaval Me mata, me mata, me mata Imposible, tío Gruñona Esto es imposible Oye, todavía no ¿Cuántos misiles nucleares Les he tirado Y no ha muerto ni uno? Ni uno ha muerto Están todos vivos Mira, el primero que muere Joder, ya era hora Vamos, Freddy Y el night marionet Está por ahí también Vale, cómete eso Ok, ok No, 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 no Me pincho yo solo Es que soy medio tonto Vale, muy bien No, otra vez Me mata ¿Cuántos misiles me quedan? Bueno, me quedan bastantes En teoría tendría que poder matarles Pero como digo Voy bastante lagueado, eh Voy bastante lagueado Por, por Por los animatrónicos Porque es que son tan bestias Vale, el endoesqueleto no ha muerto Genial Mira, me queda el night marionet Me queda Freddy Vale, Dios El marionet Este, el night marionet Es enorme, eh Fijaos que grande, tío Vale Oh, Freddy ha muerto Vale, chicos Me quedan únicamente tres Y creo que está amaneciendo Efectivamente Vale, genial Para acabar Dios, que bestias, tío Que bestias Es que no me dejan ni acercarme a ellos Tengo que matarlos a distancia Porque es que no No puedo acercarme Aún no se muere Joder, macho Vale Vale, Foxy muerto Foxy muerto, chicos Me queda Bonnie Que lo voy a matar Ahora mismo De hecho Madre mía La que hemos liado aquí en un momento Vamos a matar a night marionet Vale, muerto Y Bonnie Que creo que con este cohete Ya lo acabaré Como eso, pero Vale, pues no Vamos Perfecto, chicos Bueno Qué maldita locura, tío De verdad que ha sido Una auténtica bestialidad Los animatrónicos titanes Dios Ha costado la vida matarlos Pero bueno Hemos conseguido matarlos Le hemos liado pardísima También hay que decirlo Hemos dejado el mundo Totalmente reventado Pero el castillo Ha soportado Puesto que tampoco han llegado a venir Yo creo que por el tema del lag, ¿no? Porque son tan grandes Que causan como que mucho lag en el mundo Cosa que veo normal Así que nada, chicos ¡Eh! ¿Tú qué haces aquí? Gruñona, ¿estás bien? Vale Está bien Gruñona, está bien Acabado ya el apocalipsis Eh... Nada, chicos Espero que os haya encantado un montón El vídeo de hoy Ya sabéis que cualquier comentario Like Eh... O si compartís Pues agradece muchísimo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao ¡Uff! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!